Hola, ¿os imagináis esa chaqueta que os sirva para todas vuestras aventuras, todos vuestros viajes, haga calor, haga frío, llueva, off-road, absolutamente para todo? Pues esa chaqueta ha llegado y es esta, modelo Off-Track, del que vamos a hablar después de la entredilla. Hola, ya estamos de nuevo aquí. Antes he dicho que esta sería la chaqueta perfecta para vuestras aventuras, viajes, salidas de fin de semana, off-road, y todo esto lo digo porque esta chaqueta tiene una serie de características que la hacen muy especial. Una relación calidad-precio muy aceptable, muy competitiva y que sin duda la recomiendo al 100%. Pues estas características que la hacen tan interesante son que es una chaqueta de tres capas. Eso quiere decir que la parte de fuera es la que alberga las protecciones y dentro tiene un forro de lluvia. Dentro del forro de lluvia también tiene un forro térmico. Por lo que la chaqueta la podrás usar en invierno con las tres capas o incluso solo con la de fuera y la de invierno. No necesariamente hay que montar la capa de lluvia si no llueve, no pasa nada, se puede montar simplemente la chaqueta exterior y la chaqueta interior térmica. Además, si hace mucho calor se pueden quitar las dos chaquetas interiores y abrir las aperturas de aire. Y al haber quitado las capas interiores, esta parte de aquí arriba, que es un tejido en poliéster que se llama 3D, que es totalmente microperforado y de alta resistencia, muy cómodo, hará que pase el flujo de aire todo el rato, tanto por arriba como por aquí. Y si aún tenéis más calor podéis abrir la apertura de aire de los brazos. Todo junto a la hace una chaqueta muy completa, totalmente recomendada para invierno, entre tiempos, climas lluviosos, verano y de corte estético off-road. Adentrándonos un poquito más en los detalles técnicos de esta chaqueta, vamos a empezar de arriba a abajo. Lo primero que tengo que decir es que tiene un botón en el cuello flexi-snap, que lo que hace es que si lo quieres ajustar más, quieres que el cuello te quede más apretado porque tienes más frío o porque tienes el cuello más pequeño, simplemente puedes mover esta parte del botón de fuera hacia adentro. Pero también lo puedes hacer incluso con el botón puesto de fuera a adentro. Si tienes el cuello más grande o tienes calor, lo puedes llevar totalmente hacia la derecha, que sería con el cuello más abierto, permitiendo así respirar mejor el cuello y que entre más el fresco. Además, tiene aquí una especie de cordón que se puede poner en este enganche y de esa manera evitar que si tenemos calor y llevamos el cuello abierto, vaya constantemente moviéndose y golpeándonos contra el casco, que es una cosa que es muy molesta. Además, como bien he explicado antes, aquí hay una cremallera que si la abres da paso a una entrada de aire, la cual se puede anclar con unos botones que tienen en la parte interna. De esta manera, cerrando los botones, la cerraríamos, también cerrando la cremallera y si simplemente abrimos y quitamos los botones, podríamos abrirla. En la parte interior cuenta con otro botón que se puede coger al botón interior, dejándolo así juntos y que no se vaya moviendo la solapa. También dispone de dos bolsillos en la parte delantera, en la que puedes guardar lo que te quepa y además se cierra con velcro y son totalmente impermeables. En la parte trasera también dispone de otro bolsillo en la que puedes guardar lo que quieras y además mucha gente lo utiliza para llevar el forro interior de Hydratex G-Line, que es el forro chubasquero, que se puede llevar aquí dentro mientras utilizas la chaqueta en modo verano o con el forro de invierno y solamente la chaqueta exterior. Pues te serviría este bolsillo para guardar los forros interiores. Además, también cuenta con una serie de tiras que te sirven para ajustar la chaqueta en los costados y en la zona del abdomen, para dejarla lo más ajustadamente posible. Como tiene también por la parte de adelante, en la parte de atrás cuenta con este sistema de poliéser 3D microperforado de alta resistencia que garantiza un flujo de aire y una conducción fresca mientras estamos en la moto. Esta chaqueta dispone además de las mejores protecciones. Protecciones Seaflex en los hombros y en los codos que garantizan gran resistencia y movilidad y además son de nivel 2. También, si abrimos la chaqueta, en la parte interior, si movemos todos los forros, cuenta con un bolsillo en el que se le puede poner la ya conocida espaldera Revit Sea Soft, la cual también es homologada de nivel 2. Y además, esta chaqueta cuenta con la posibilidad de colocarle protector de pecho. Nivel 1 homologado de la marca Revit. En los dos brazos cuenta con un ajuste por botón que te permitirá ajustarlo de manera idónea, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, solo que la parte de abajo funciona con correas. También dispone de un ajuste en la parte de la muñeca que funciona con velcro para ajustarlo lo mejor posible. Como todas las chaquetas Revit, esta dispone de atrás de dos cremalleras, la grande y la pequeña, lo que permitirá unirla a la perfección al pantalón Off-Track o a cualquier otro pantalón de Revit que disponga de estas cremalleras. Los forros interiores de esta chaqueta son dos que se unen entre sí mediante cremalleras y también mediante cremalleras se une a la chaqueta exterior con unas correas para reforzar esta unión. Además, dispone de un bolsillo en la parte derecha de la chaqueta en el interior y el forro de lluvia es totalmente de Hidratex, 100% impermeable. Y el forro térmico está preparado para soportar bajas temperaturas. Esta chaqueta dispone de unos reflectantes por toda la chaqueta, brazos, espalda, espalda baja y pecho que mejorará tu visibilidad y tu seguridad durante la noche. Esta chaqueta de Revit la tenemos disponible en antracita rojo plateado, negra, marrón con efecto camuflaje, azul fluorescente y plateado y también en verde fluorescente y plateado. Con este producto Revit ha conseguido dar un paso más para ofrecernos la chaqueta Off-Track. Un producto capaz de abrigarnos en invierno, de ir frescos en verano, de protegernos de la lluvia para todo tipo de usos con un precio muy competitivo y además de la máxima calidad y de alta gama. Si queréis ver esta chaqueta Off-Track y muchos más productos no dudéis en visitar nuestras tiendas Motocenter Company o nuestra web. Nos vemos en el siguiente vídeo.